bienvenidos a un vídeo más de su canal favorito típico del salvador vean hoy les vamos a hacer un fresquito típico que muchos lo desean allá este pues es un fresco que a muchos les encanta y a otros no verdad porque hay de gustos a gustos entonces pero este fresco es de carajo este fresco pues es muy nutriente ustedes saben que hasta para las personas que están un poquito mal de la sangre les funciona bien porque este fresco es muy delicioso en hierro este le ayuda a mucho a aumentar su sangre no es que sea médica naturista verdad pero todos creo que sabemos esto de que este fresco es muy delicioso entonces está bueno ya es a mediodía ahora para el fresco aunque katy está cocinando su yuca está haciendo una suyuca y que va a ser una yuca común como se llama con chicharrones entonces nosotros pues a la misma vez vamos a hacer cocinado esto hay otra cosa también verdad que el carajo usted lo puede hacer cocido porque yo ya tengo una sartén con agua o lo puede hacer no más dejar reposar en agua para que le despida toda la sustancia del carajo como el tamarindo ajá como el tamarindo entonces este ahora nosotros les vamos a enseñar cómo se hace cocinado se pone a hervir el carajo para que nosotros pues rápido despida toda su sustancia y esta receta es muy sencilla y fácil de hacer no más que lo que cueste es conseguir esta fruta va que es el carajo y en esta mañana pues nosotros lo que vamos a necesitar es el carajo vamos a necesitar lechita de vaca y vamos a necesitar azúcar verdad porque y el hielito sin faltar va que aquí también ya tenemos listo no lo hemos picado nuestro hielo va a hacer canela no lleve el que le guste le pone canela a mí porque la canela con sabor a carajo casi no me gusta vainilla si lleva entonces vainilla usted le puede poner y nosotros en esta mañana lo que vamos a hacer es dejar ir nuestro carajo a la olla que ya la tenemos hirviendo y dirán muchas personas no me gusta cocido pues por eso digo a la que le guste ustedes van a probar la diferencia en su sabor ahí lo dejamos dando mientras nosotros pues vamos a picar el hielo vamos a a seguir con lo demás verdad acá y después que salga de allá lo vamos a tener que colar pasarlo por un colador para que le quede listo para llevarlo a licuar este fresco es muy delicioso así que vamos a regresar en un momento miren ya estuvo nuestro carajo cocido así es que hoy lo vamos a sacar y lo vamos a pasar por el colador así que lo vamos a pasar por el colador ahorita está hirviendo ustedes búsquense algo de metal para que no se les vaya a hundirse o sea con lo caliente va a hacer les arruine lo vamos a batir para que quede todo coladito esto está caliente miren como se está colando todo este colador es metal el carajo es un árbol que parece pedacito de tronco el que no lo conoce eso se pela se abre por la vena y se le saca nomás esto miren miren que esto es muy delicioso entonces ya vaya ya después de que ya está coladito todo aquí nosotros ahí mismo le pusimos la azúcar ustedes ahí lo endulzan a su gusto miren esto así quedó vamos a retirar nuestro colador para seguir mezclándole la leche ya mezclamos la leche miren esta es lechita de vaca ustedes le pueden agregar leche de galón leche en polvo y si tiene sus vaquitas o al alcance hay alguien que venda de esta lechita pues le agrego así como está ahorita pues lo vamos a dejar que se enfríe un poco para llevarlo a la licuadora para mostrarles después que delicioso nos ha quedado nuestro fresquito de carao así que ya volvemos terminamos nuestro fresquito miren hay gente bien solo así se lo toma de que hay de gustos a gustos miren pero nosotros lo vamos a pasar por la licuadora ¿por qué? porque ya licuado queda mucho mejor entonces aquí ya le habíamos puesto hielito a nuestra licuadora y vamos al licuado así que pues así queda más delicioso así que Así quedó. Vamos a echarlo a nuestro pichelito. Miren, aquí ya teníamos chelito. Acá está, miren, nuestro delicioso fresco. Miren qué rico. Vamos a poner, vamos a seguir licuando ese otro. Así que, así va a quedar terminado nuestro fresquito. Vamos a tocar bien este pichel porque tenemos el otro acá. Miren. Acá está nuestro refresco. Miren. Vamos. A darle una probadita ahora nosotros también, ¿verdad? Esperamos de que este fresquito les haya encantado. Y si a su alcance hay carajo por allí, pues, pueden hacerlo para disfrutarlo. Muy delicioso. Ustedes saben, acompañadito ahí con un platito, con carne asada, arrocito, ensalada. Así que, ni qué hablar. Así que gracias, amigas, por compartir nuestro video, por suscribirse siempre, por ver nuestras recetas. Y nos vamos a ver en un próximo video. Saludos a todos.